Hola, ¿qué tal, señores? Buenas noches. Bienvenidos a esta última edición de la semana. Seguro que muchos de ustedes inician hoy sus vacaciones. Bien, pues el Real Valladolid, la plantilla del Real Valladolid, ya las concluye. El lunes vuelven todos al trabajo. Será a partir de las 7 de la tarde y a partir de ese momento dará comienzo la época, la etapa de Gaisca-Garitano. Bueno, una pretemporada que se va a dividir como es habitual en tres fases, dos en Valladolid, otra en el estás de pretemporada y en la que poco a poco iremos viendo a las nuevas incorporaciones. Por cierto, esta misma mañana se ha cerrado un amistoso más, el más importante quizás del verano, el trofeo Ciudad de Valladolid que va a enfrentar al Real Valladolid con el Eibar. Curioso enfrentamiento. Como digo, este es el plan de trabajo para esta pretemporada. El Real Valladolid ya tiene su plan de trabajo para la pretemporada. Como es habitual, el verano se dividirá en tres fases para los jugadores de la primera plantilla. El equipo iniciará la pretemporada este lunes a las 7 de la tarde. A esa hora, los jugadores del equipo y los nueve canteranos que realizarán la pretemporada con ellos conocerán a su nuevo entrenador, un gais cagaritano que toma las riendas del banquillo hasta el mes de junio. En sesiones de entrenamiento en los anexos de mañana y tarde, en muchos casos, la primera etapa será puramente física, para que los jugadores cojan cuanto antes el ritmo necesario. Será el último día de esta primera fase cuando jueguen el primer encuentro amistoso, el 25 de julio frente al Zamora, en el Ruta de la Plata. Acto seguido, el equipo viajará hasta las frescas tierras de Galicia. A Mondariz, por cuarto año, es el destino elegido para realizar la concentración. Seis días para trabajar los conceptos tácticos al tiempo que los jugadores se conocen más entre sí. En Mondariz, la plantilla jugará dos amistosos más, frente al filial del Celta de Vigo y el Pontevedra. A partir del 3 de agosto, el equipo vuelve a Valladolid para afrontar la fase definitiva. Será entonces cuando se complete la plantilla con la llegada de los últimos fichajes y cuando se jueguen los cuatro amistosos restantes, hasta completar los siete fijados por el club. Se sabe que el Río Aves será uno de ellos y el Eibar el rival en el trofeo Ciudad de Valladolid. Faltan por cerrar otros dos. El 14 de julio, el equipo sabrá dónde y contra quién arranca la liga el 23 de agosto. Todo listo, por lo tanto, para que el nuevo Valladolid comience a rodar. A partir de lunes, ya todos aquí citados en los anexos, con el primer equipo estará este chico que están viendo en pantalla. Es el último fichaje para el Promesas. Calle, Quintana, Cayetano, Quintana, jugador o exjugador del Recreativo de Huelva, que, como digo, llega para reforzar al filial, pero eso sí, con la intención por parte de la dirección deportiva, de que aporte y bastante al primer equipo. Va a realizar, de hecho, la fase pretemporada con el cuadro de Gais Cagaritano y en función de sus méritos, pues se irá incorporando al primer equipo. Viene del Recreativo de Huelva, ha jugado 19 partidos en segunda, tiene, por lo tanto, experiencia en la categoría y, a pesar de que llega para ser uno de los jugadores más importantes del Promesas, tendrá que labrarse un hueco en el primer equipo. Y hoy les damos tres nombres que se han vinculado al Real Valladolid, aunque parece que el club solamente se ha interesado por uno, que es por este jugador que ven, Nagore, le conocerán muchos, central del Alcorcón, de 34 años, y que podría interesar al club, pero eso sí, no es la opción prioritaria. Confirmado por el propio Braulio Vázquez, el director deportivo, ha reconocido, nos ha reconocido, que se han interesado por el madrileño, pero eso sí, antes están buscando otras opciones para la defensa. Otros dos jugadores también vinculados en las últimas horas al Valladolid han sido Borja García, media punta de 21 años del Real Madrid, que ahí están viendo en pantalla, que ha jugado cedido en las últimas temporadas en el Córdoba, y Silvester Igbur, un delantero nigeriano de 24 años que juega en Dinamarca. Ninguno de los dos van a llegar, por lo menos de momento. El propio Braulio Vázquez ha desmentido el interés por ambos. A la falta de confirmaciones, ante la falta de confirmaciones oficiales, pues tenemos que ir tirando de posibles fichajes y posibles nombres, seguramente a partir de la próxima semana se irán confirmando muchos de ellos. Bueno, dejamos el fútbol, hablamos de voleibol, porque en verano se suceden muchísimos campeonatos nacionales, incluso internacionales, como este, que en unos días va a llegar hasta Valladolid. Hablamos del campeonato por selecciones, tanto sub-19 como sub-17 de volei, que a partir del día 15 y hasta el 18, es decir, durante cuatro días, se va a jugar en el seminario que están viendo, en el polideportivo Pisuerga. Hablamos del campeonato de selecciones sub-19 masculina, que traerá hasta ocho combinados nacionales, y el campeonato de selecciones sub-17 femenina, que juntará en Valladolid a seis selecciones. Forman todos ellos parte de la zona oeste del volei europeo, provienen, como digo, de varios países, y se espera que en total traigan hasta Valladolid hasta 300 participantes. Una vez más, por lo tanto, deporte, economía y turismo se aunan en la capital del Pisuerga. Que provienen de muchos países, y es un reto para nosotros, pues que estén bien acogidos, y que ubiquen a Valladolid en el mapa, y cuando vuelvan a sus lugares, sepan decir que se les ha tratado bien en Valladolid, y que es un lugar importante, trascendente desde el punto de vista deportivo, pero también turístico, cultural, artístico, etc. Ahora que no hay ligas, yo creo que lo mejor que puede hacer un aficionado al deporte es acercarse al polideportivo de Pisuerga a disfrutar de esta competición. Hacemos deporte, formamos chicos, educamos a los chicos en valores, y además contribuimos a que las ciudades funcionen. En este caso, no hay que decir que al tratarse de Valladolid, mi ciudad, pues yo siento un placer muy especial. Bueno, y si ustedes no tienen plan para este fin de semana, les proponemos uno muy divertido y para toda la familia. Y además no hace falta ser experto. Se trata de La Roca, unas instalaciones modernas para hacer deporte al aire libre, como piragüismo, submarinismo o incluso escalada, que están en Valencia, aquí al lado, y que como digo, puede hacer todo el mundo. Nosotros mismos hemos estado hace unos días y hemos comprobado que la Fundación Eusebio Sacristán quiere dar a conocer el deporte de aventura y al aire libre a todo el mundo. Vean. La Roca es el centro de prevención de riesgos que hace ya varios años puso en marcha la Junta de Castilla y León, unas instalaciones donde encontramos actividades por agua y por tierra, con el único objetivo de hacer deporte de aventura. Estas instalaciones están en Valencia y ahora es la Fundación Eusebio Sacristán la que ofrece multitud de posibilidades a niños y mayores. En solo una instalación puedes hacer hasta 12 actividades. Puedes hacer barranquismo, buceo, escalaba en el agua, que es una tienda que se llama psicoblog. Y es que en un principio La Roca se creó para que profesionales tuvieran un lugar donde practicar los deportes que más les apasionan. Ahora La Roca ofrece un plan de actividades para cualquier persona que quiera tomar un primer contacto con estos deportes. Vienen aquí y con nosotros pueden aprender a hacer todas las actividades a nivel que quieran. Y les vamos ofreciendo retos para que ellos vayan cumpliendo y avanzando en lo que quieran. A lo mejor son actividades que desde fuera ves que te dan un poco de respeto porque no tienes la posibilidad o irte a la montaña, o irte al bar, o irte a un barranco. Vienes aquí, practicas las mismas actividades y lo haces en el mismo sitio que en la naturaleza. Tal y como hemos comprobado nosotros mismos, ahora grupos de amigos o colegios pueden venir hasta La Roca para disfrutar, conocer y vivir el amor por los deportes al aire libre. Con esa opción nos despedimos. Les aseguro que yo soy bastante miedosa con este tipo de deportes y la seguridad está garantizada, así que se lo van a pasar muy bien. Lo dicho, el lunes más a partir de las 2 y 20. Pasen un buen fin de semana. Adiós.